Keanu Reeves es humilde o tacaño, viaja en metro, come comida barata sentado en las banquetas y con este pastel celebró su cumpleaños. Todo esto ha llevado a muchos a pensar que el actor es un tacaño, pero lo que estas personas no saben es que ha donado cientos de miles de dólares. A pesar de que es uno de los mejores pagados de la industria, Keanu ha demostrado muchas veces que el dinero le importa poco o nada. Cuando grabó Matrix regaló el 85% de su salario a miembros del staff, como maquillistas, encargados de vestuario y operadores. Lo hizo porque según él ya había ganado dinero suficiente como para vivir cómodo el resto de su vida. Y de esta manera esperaba recompensar a aquellos que trabajan tan duro detrás de cámaras. Lo más increíble es que esta no ha sido la única vez que ha donado su salario. También ha donado parte de sus ganancias para otras causas benéficas. Keanu es una persona bastante accesible y es por eso que se le puede ver en el metro, sentado en parques públicos o comprando ropa en tiendas como una persona común.